¡Eh! ¿Qué pasa, gente? Bueno, 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 hoy se vienen cosas nuevas A ver, os explico un poco Llevo desaparecido un par de días con vídeos de YouTube ¿Por qué, por qué, por qué? Estamos en Twitch, amigos, estamos en Twitch Sí, por las tardes estamos en Twitch De lunes a jueves, seguro El resto de días, lo que es viernes a domingo Va a depender un poco de mi vida diaria Pero, de lunes a jueves estamos segurísimos Y este fin de semana seguramente que también haga Directo por las tardes un ratillo Le echaremos ahí unos ratijos Normalmente subiré daules, pero Muchas veces cambiaremos de juego y probaremos otras cosas ¿Vale? Dicho todo esto, a ver, hemos tenido Os explico un poco, os explico un poco, ¿vale? Hemos tenido vegemud ciegos Hemos tenido roturas de daules En plan que nos hemos quedado en el limbo Tenemos a un susurrador de vegemud Dirás tú, ¿qué es eso del susurrador de vegemud? Pues, amigo, amigo, tendrás que venir A los directos para descubrirlo o verlo En vídeos futuros, nunca se sabe Y bueno, un montón de cosas, estamos ayudando A hacer semanales, estamos ayudando A hacer diarias, estamos ayudando A hacer retos, estamos, bueno Los retos todavía no se hemos puesto, pero lo haremos Y vamos a ayudar un montón de cosas Rumores, lo que necesitéis Preguntas, respuestas, todo En Twitch, ¿vale? Aquí es más ahí con nosotros Como contigo, conmigo y esas cosas He dicho todas estas tonterías Básicamente en la descripción de este vídeo Y en los de todos los vídeos que se vengan a futuro Estará la descripción del canal de Twitch ¿Vale? Para que el que le pregunte Diga, yo quiero jugar contigo En la descripción O yo quiero que me ayudes a hacer En la descripción Nos vemos ahí en el Twitch Y le damos cañita a las juntas ¿Vale? Así que hoy os voy a dejar Con un resumen de la cuenta pequeña ¿Vale? La cuenta que tengo Para hacerla aquí de principiantes La estamos pusiendo un poquito Para poder hacer vídeos Y lo que vamos a hacer en el día de hoy Es enseñaros un pequeño resumen De, de, un par de pinceladas De lo que pasó Eh, no os enseño todo Porque todo, todo es muy largo Pero, pero Un par de pinceladas Eso sí, no está todo, todo lo mejor Lo mejor está en los directos Yo ahí lo dejo Así que, dentro vídeo Lo malo del, del Malcarion Es que si no llevas una build específica Para, eh Una build con afilado No Mira por mí Espera, 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 espera No, perro Suéltale Suéltale ¿No lo ha comido? Se ha pirado Se fue Se lo comió Se lo tragó entero Del tirón No dejó ni rastro Ni los huesos, tú No dejó ni los rastros El Malcarion Que se lo tragaba entero Venga, vamos a ello El cronoboro No he probado hacer el cronoboro Con esta cuenta Gente, mi primer cronoboro Con esta cuenta Vamos a ver Qué tal se da la cosa Ay Qué nervios, eh Ya sabéis Lo importante Las alas Las conseguiremos romper Lo mismo una así Tal, porque no llevo ni afilado, ¿no? No llevo ni Fue todo de afilado, gente A ver Puedo En fin Lo que se inventa la gente Ya Te ha echado Te ha echado bien, Eric, eh Ha dicho Fuera de aquí Que este es mío Me lo como yo ¿Lo doy? No, por qué lo levanto Vale, a ver Con calma Ya le hemos roto A ver Si le rompemos una Nada más aparece Ya le ha hecho focus Eh Le ha hecho focus a top en el ala Y ha dicho Mira, nada más salir La primera Para que vuelvas a hablar Buena arda esa A ver Quieto No Quieto Que te veo venir Aquí Ay, 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 ay Como he calculado Eh, como he calculado Vale, dale Dale a la lalita Dale a la lalita Dale a la lalita Ok Vale, esto hay que terminarlo bien Ah, no Pero si no Me ha salido por la onda Como yo me esperaba Voy a pillar aquí Como si no he hecho mañana Oh, que buena Le daremos Uy, está Ya se ha hecho Otro ala Que pena No me llegó a darle No Es el otro ala Cambiate de ala Esto es lo que más rabia Me da el cronoboro El El ¿Ha roto el otro ala? Si De lujo, gente De lujo Gana, gana, gana Gana, gana, gana Gana, gana, gana Gana, gana Gana, gana Buena Buen timing Buen timing Buen timing Buen timing Esto te lo llevas de gratis Ven Mira, te voy a recortar Las barbas del pelo Que todo partido Mira, mira, mira Es que el efecto eléctrico Es lo mejor que es el efecto eléctrico Y aquí le hacemos Un pequeño focus Entre todos No le dejamos No le dejamos Y se acabó Bueno, pues Eh Buen arda, eh Buen arda ahí Quitándole las dos alas del tirón Es que el hacha para el cronoboro Va buenísima, gente Va buenísima La quieres quitar, eh Bandido Uy Podría cambiar de Ahora sale Ahora sale Venga No sé si me he dado yo al final Volada al otro Me esperaba que subiese De arriba Me la han virlado Puedo cambiar aquí Eh Gira del cacidador y depredador Claro, le puedo meter por aquí Afilado Y le puedo meter por aquí Depredador Le puedo cambiar por aquí Tenemos pulso Pero si yo le cambio esto Por Puedo meter aquí Pero claro Me cambia el otro Y pues la no me interesa ahora Teníamos por aquí también Frenesí A ver rápidamente Espinoso No Tenaz Tenaz Y Astuta Venga Mío Epic Dale Esto Ay Ay Gestionando Este Este El pobre Ha dicho Mira Yo me quedo aquí Vamos a aguantar al cronoboro Que se lo parmen por mi Buenísimo Ya se puede mover señor No se preocupe Que todo va bien Va a quedar pobre ahí Lo bueno de poner una caja aquí Antes de iniciar el evento Es que La tienes durante un buen rato No te llega el cronoboro Pero Si que la tienes durante bastante rato Vamos Vamos Ahí 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 La cabecita Que le duela Que le duela Que se note Que se note la cabeza Que duele Pero Sabes Sabes Que voy a pagar yo Ahora que te despistes Voy a hacer una de Vámonos Que Y entonces voy a pagar Y lo vas a poder evitar Vamos 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 Ahí Ahí Tú invísteles a ellos Que yo Te voy dejando por aquí Ahí 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 Así me gusta Tú juegas con ellos Eso es Eso es Os habéis fijado Cómo domino la situación No me he movido Y no me ha hecho absolutamente nada Impresionante Está un poco pronto ¿No? Bien 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 Anda que a dudar En cogerlo No Quítate de aquí Que es el cronogo Me he emocionado Tú Le he visto y me he emocionado Igual Engancho Aquí no Alalala Alalala La tiene la dos rotas ¿No? Son profesionales Esta gente Son profesionales Ya sabes Si tienes un profesional Para dos Apuntar Jero Eric Ahí lo tenemos Para allá Queda Farmearle las rocitas Un poquito la cola Bueno la cola ya no Ahí Perfecto No te muevas No te muevas No te muevas Que va el ratón Ratón Espera Úlote 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 Desde aquí No te muevas Buenísima Ha quedado buena arda esa Ha quedado buena arda Perfecto Bueno Bueno gente Pues Vamos a irnos afuera Que necesito unas piedras Para afuera gente Uy que nos ha dado Vale Cinco chispitas Esta bien Esto Núcleos Muchos núcleos Quiero muchos núcleos Necesito mucho núcleos Gente De dos en dos va las alas Tira Jero Al fondo Acercate un momentito al fondo Jero Allí Al fondo Escucha Que vamos a probar una cosa Jero Vete para el fondo No Al fondo Al fondo No Pero que perro Pero si es que no me ha salido Ni la E para darle No me ha salido Ni la E para darle Venga vamos a hacer el último try Ahora si en serio Estamos en el último try Avanzamos Escucha Ni la E me ha salido para darle Tengo con esto Tengo Es que de verdad Y la culpa ha sido de ese Mira Esa ha sido la culpa Que triste Ni la E me ha salido Macho De verdad No me dejan invitar Es que de verdad El pobrecito se va allí Hasta el cronoboro Y el cronoboro ya hace algo Le estamos haciendo Vamos Le ha venido Cristo A ver Ha dicho Madre mía No me veo yo en otra Tan buena como esta Me están farmeando Al cronoboro Me ayuda A llegar al final Sin problemas ¿Eh? No se ha visto en otra Aquí el colega Me están pagando todo No gasto nada Bueno, bueno Espectacular No se ha visto en otra Se lo tengo allá Pues ya Dame Dame un segundito Voy a hablar con este señor Le veo aquí preocupado Escucha Seis Siento un pillo Ahora que nadie se escucha Que Que tranquilo, ¿eh? Tú Tú sigue de ninja No te preocupes Hoy Hoy lo tienes todo pagado Todo gratis ¿Vale? Gracias a Jero y a Eric Tú tranquilo Relájate Y déjate llevar Disfrútalo Hoy Disfrútalo Pero Eh Un secreto entre tú y yo, ¿eh? No se lo cuentes a mí ¡Sai! ¡Sai! Escóndete Escóndete Que hacemos que no te mueres Voy a que me he despistado yo No está Escucha, escucha Ahora, ahora Cuando nadie te vea A la que salga el cronoboro por ahí Te juntas Y yo te revivo un par de veces Tú por eso no te preocupes, ¿vale? Venga, ahora nos vemos Vamos gente, cronoboro A ver No, no, no Fuera, 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 fuera Fuera ¿Se da para otra? Bueno Está bien No sé si le da exactamente en el ala Pero está bien Confiemos, confiemos Bueno, ya tiene un ala rota Como siempre Esta gente es un profesional Esta gente es confiable Te lo puedes llevar donde quieras De barbacoa al campo De fusión a la montaña Gente confiable Nuestro colega me ha preocupado Me ha desaparecido Yo creo que lo hemos intimidado ¡Uy va! No me he picado Por esta la verdad Vamos a cargar esto ¡Ah! ¡Esa ha sido mía! ¡Me lo pido! Y desde aquí Le damos Perfecto Hemos acabado Nice, ¿eh? La chita bonita Guapa Mira lo que corrigero Y lo que corro yo Mira delantero Y por la izquierda Pero se cae Yo no sé si le he empujado o no Pero... Pero... ¡Ah! Voy primero Verás como me va a pasar por el lateral Atento Atento, se viene, ¿eh? Se viene, se viene Ah, pues no Se ha quedado allí ¡No! ¡Que viene, que viene! ¡Corre, que viene! No sé que me estás contando ¡Corre, que viene! Nos coge, ¿eh? Nos coge Hacedme caso Y con los bufos y todo Nos coge ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Viene, Eddy! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! No nos ha cogido ¡Bien! ¡Joma! ¡Ya, Menchela! ¿Qué pasa hoy con los pilones, tú? Oye, la luz está aguantando Bastante bien, ¿no? Me ha deleteado De una ¡Espera, espera! Me levanto, me levanto No tiene nada Espera, me pillo esto Bueno, ya que hay que matar Doscientas mil patas Con lo cual Sin problema, ¿sabes? Rumor Peace, Wander, B Ah, es verdad El rumor este Haber visto en naranjita Y he dicho ¡Uh! El rumor este Del primer relo El primer no sé qué Por cierto, dao Las traducciones Solo tienes que ver las traducciones Vamos, vamos a la pata La pata, la pata, la pata La pata, la pata La pata de top A este DG-Boot Ocurre lo siguiente Suelo cargármelo Con la cuenta principal Suelo cargármelo Antes de romperle Las cosas que yo quiero ¿Dónde está? Hasta aquí Vaya, vay Te puedes empujar Para otro lado Crack Qué bonito, eh Qué bonito Tumbarme Tumbarme antes de irte Toma Vamos a su positorio Toma, eh Toma El ojete, listo Que eres un listo Hombre Se habrá, se visto Eh, que nos toca ahora Nos llevamos tres Al dobles, ¿no? Uff, qué combinación más peligrosa Hay combinaciones de DG-Boot Peligrosísimas, eh Dime caso He intentado esquivarlo Pero ha sido demasiado lento Vale, aquí me van a hacer un mega combo Y me van a deleterar de una Jero, Jero lo ha comprobado Mira, mira, mira Que me han dejado 24, tú ¿Cómo no? Vale Calma ¿Y te pegó? Por un pelito Por un pelito no te da Pues por un me deletean, eh Por un me deletean Como se nota que no tengo aquí resistencia Ni tengo nada Ni... Ya ves Aunque ahora Ahora que lo pienso Es bastante diferente El tener un arma de nivel 20 Y hacer una escalada de 10-50 Sin haber hecho ninguna antes Ojo En plan, tener la escalada limpia Sin nada de experiencia De antes Se puede hacer bastante easy, eh Y al principio era eso Hasta que no desbloqueabas El nivel 2 De ataque y defensa Que te dan De bufos Vamos Impensable Hacerte la entera Era bastante complicado Porque te le enteraban de golpes O sea Tienes que hacértela casi perfecta Uy Un segundito que miro Calvia Voy Buenísima Vamos Vamos Le pego, le pego Desde aquí Ya no Estoy Uy Ya bajó un poquito la cabeza Va a pulgar Va a pulgar Olé Olé con olé Los caracoles Toma, pillalo ¿Quiénes darle a la bola? Ay, Dios mío ¿Puedes correr sin el arma? Es un detalle por tu parte Ven ¿Eh? Menuda parábola Que ha hecho el colegio Mira, me ha salido la bola A ver Ven Aquí hay que pegarme de todo Que me drene Samy la vida Hombre Vénársela ellos Que tienen más que yo Siempre van Van a por el pobrecito Gente Voy a estirar Si los que pegan ahí Ay, perfecto Yo estuve bajando aquí Un poquito a poco Gracias Un detalle No me dice si se aguantaba Mano abierta ¿Eh? Mano abierta Continúe en el mañana Vale Como que Dos, tres, cuatro Venga, vamos Vamos Ahora que la aleja Así, ¿no? Qué bonito Qué bonito Uy, lo pitunya Me acaba de dar Eso para ti Me va a tumbar Pero bueno Me estoy enfocando En la débil Cuando realmente Me da un poco lo mismo Porque no me lo voy a farmear De una Me daré muchos Intentos Para poder conseguirla Pero bueno Cuidamos por aquí Y lo rompemos Yo normalmente Con la cuenta main Con la principal Me meto debajo del tronco Es darle, 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 darle Y al final Acaba rompiendole prácticamente todo Y sin problemas Y seguiremos evolucionando Gente, evolucionando Porque ya sabéis que Daules Es un juego que está en continua evolución A veces para mal A veces para bien Pero La evolución es lo que tiene Ensayo y error Voy a coger esto Que lo llevo viendo todo el rato Entonces cada vez que paso Digo lo cojo, lo cojo Venga, lo cojo Lo cojo, lo cojo Venga Bueno, escalada de ataque Lo tenemos, gente Hecho Listo Oportunidad de crecimiento Por si queréis crecer Y esas cosas Aquí te dan una oportunidad Perfecto Recompensa Misiones principales A tope Boom, 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 boom Vale, a ver ¿Dónde vas? ¿Por qué mi muñeco Corre solo? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué mi muñeco va solo? Si yo te Si yo te digo No, no ¿Ya? ¿Sí? ¿Los controlamos? Vale, gracias Un detalle por tu parte Es que va solo Va solo Ok No Pilles El saltador Para hacerla Está en modo troll Mi muñeco ha dicho Me pongo en modo troll Y de aquí no vas a salir Si solo quiero coger la misión Si no queremos nada más Pero bueno Lo estáis viendo, ¿no? Mira, el juego me ha dicho Anda Vete al spawn de salida Vete al spawn de salida Que pareces Nonto Pero ¿Cómo me troleo esto? En fin Marco, ¿qué pasa? Crack Dame algo que Que me trolean De vuelta a casa Historia Qué bonito Oye, yo Aquí Voy a volver a subir arriba Turrocutum Lo tenemos Avatar de corrupción Venga Me gusta Me gusta el avatar de corrupción ¿Ya estamos en el trash? Pues te ha ido volado Esto ha ido volado Vamos a por un trash Tres Tres Uno Tengo un poquito más Ahí hay Ahora Venga Ponme aquí atrás Pongo Buena timeada Perfecto Tengo que darle las patas Pero no sé si vamos a llegar A romperle las patas O nos lo vamos a cargar A él directamente Porque vamos sobradísimo Bueno, esa Eh Uy, casi esquivo Casi esquivo Eso sí Notáis mi falta de nivel aquí Que me ha dado un golpe De una patita Sin más Y me ha quitado media vida Ojo cuidado ahí, eh Oh Me ha tumbado Pero Ah, pues no Me he tumbado yo Así o no Vaya por Dios Me ha quitado la gloria Y digo Ah, me ha tumbado Pero por lo menos Pero no Ha llegado Ha llegado luego Y ha acabado con mis hermanos Y salí como un héroe victorioso Bueno, pues lo he dicho No iba a dar tiempo Para romperle nada Iba a palmarla Antes Estaba clarísimo Estaba clarísimo Con la lanza El lanzarse al aire Está rotísimo Gente Eso hacéis un daño increíble Corazón Sao también para ti Es que son Son las que son Si es que no hay más Son las que son Y es lo que hay Y no Y no hay mucha más historia Gente O sea Las pulles son todas las mismas Ya se conocen todas No hay ninguna nueva Le puedes variar un puntito Una cosa u otra Yo he estado probando últimamente Cosillas Raras Extrañas Por así decirlo Pero Pero que valen igual O sea Es que al final y al cabo La base es Hacer mucho daño Con algo de escudo Hacer mucho daño Con vida Hacer mucho daño Con Arriesgando la vida No sé Hay un poco de todo O sea Que en ese aspecto Vale Cuidado Estos Los pegamos aquí Dos Tres Cuatro Cinco Para que te explique Vale Ok Lo ha hecho para allá Atentos que viene Vamos ahora ¿No? Se enfurece primero Sin problema Vale Vamos con otra No no Ni Ni culetazo Ni nada Nos quedamos tiempo No No Pincho Ven aquí ¿Podré darle? Tengo una curiosidad Uy Le tiro muy alto Tengo que distruzar Mira Eh No se nota bien Espera que te la devuelvo Caraca Vale No me sale el daño Muy bien A ver que pasa Pasa en las mejores familias ¿Quién la ha matado? Yo Con un bolazo Mira no me Si es que la han No Yo con un bolazo Gente Que poquito Duran los pobres Lo malo de esto Es que farmearlos Es así Es más complicado Porque te lo cargas En nada de menos Si que es verdad Que alguna parte Se le cae Y se le rompe Pues está bastante bien Pero esto es lo que me interesa a mi La experiencia Para avanzar rápido Más que farmearlo Me interesa la experiencia A alguna la gente Enseñarle Unas cuantas Muy Tranquilamente En vídeos Bien explicadas Y demás Está bastante Bueno ya está Y lo he dicho Que me rollo siempre mucho En la despedida Que nos vamos Y esas cosas Que gracias por venir De verdad Y Sois todos un amor Venga gente Nos vemos Adiós Chao Chao Qué bonito Cómo me tiras pétalos Es espectacular Cómo me tiras pétalos Cómo me tiras pétalos Cómo me tiras pétalos